¿Dónde están las personas? ¿Las personas? Creí que habría alguna especie de recepción. ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡La recepción! ¡Es verdad! ¡La recepción! ¡Qué bueno que me recuerdas! Solo toca la campana de allá y empezará la recepción. ¿La campana? Sí. Tócala fuerte y todos vendrán. Ya está. La banda, bocadillos y la llave de la ciudad. Todo lo que hay en las recepciones. ¿En serio? ¿Aquí? ¡Por supuesto! No todos los días se recibe a un cartero flamante de la gran ciudad. ¡No! 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 ¿Qué? ¡Está pasando! ¡Tío! ¡No! ¡Me están mordiendo! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Mira qué bonito! ¿Y creíste que te habían olvidado? ¡Ya! ¡Sácame de aquí! ¡No! ¡Ah! 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 ¡¿Qué está pasando aquí?! ¿Y por qué se quedan ahí para dotes?! ¡Miren quién por fin tiró la toalla! ¡Girarla! ¡Nosotros! ¡Ja! ¡Qué graciosa! ¡Admítelo! ¡Te dio miedo y tocaste la campana! ¿Un helenbo? ¡No más! ¡No uno de nuestros encuentros! ¡Vaya y vas! ¡Vaya y vas! ¡Se acupazan! ¡Y ahora quieren echarnos la colima! ¡Somos un gran orgulloso! ¿Qué tienen ahí, niños? ¡Mío! Calabacita, muestra papi que encontraste. ¡Mío! Oye, así no se trata una persona, y menos a esta persona. Un segundo, déjeme... ¡Ay, no! ¿Un cartero? ¡Qué mala broma! ¡No aprenderás! ¡Oigan! ¡Nos acaban de enviar otro cartero! Está bien, está bien. Como no saben quién soy, se las voy a pasar esta vez. Sí, pero digamos que no soy un cartero real. Bueno, lo soy, porque es el negocio familiar. Mi padre es... Mejor no me den cuerda, porque es una historia muy larga... ¡Vaya al mostrador! ¡Ahora salgo! A ver, escuche, sea quien sea, le advierto que no se meta conmigo. ¿Entendió? ¡Santa cachucha, pero qué peste! Se me acabó la trucha. Hoy solo tengo arenca y lota. Uniforme, sudor frío, petrificado, piernas temblorosas. Está bien, voy a tratar de adivinar qué pasa. Tú eres el cartero más reciente, y el barquero te engañó para que tocaras la campana de batalla. ¿Campana de batalla? ¿Qué clase de pueblo tiene una campana de batalla? Y si abres una ventana, ya no puedo fingir que no huele a... ¡Bienvenido a Smirensburg, hogar de los mejores pleitos del mundo! ¿Pleitos? Riñas, rencillas, los crom contra los Ellenbow. Y... ¿Vas a comprar algo o solo vienes a ver chismes? Oye, ¿esta no era la escuela? ¿Y dónde están los niños? ¿Y la maestra? ¡Ah, sí! ¡Gracias, gracias! Ya decía yo que se me olvidaba algo. ¡Niños, gracias! ¿Tú eres la maestra? Está bien, así es la cosa. Yo vendo pescado y la persona al otro lado del mostrador, o sea, tú... ¡No es posible! Ese eres tú. ¿Pero qué te pasó? Lo que me pasó fue... Sí, eso es anormal. ...que acepté un puesto de maestra donde las personas no mandan a sus hijos a la escuela. ¡Mezclarlos con los engendros de mis enemigos! ¡Ay, no! ¡No podemos permitir eso! Y ahora, me rebajé a hacer esto para poder ahorrar dinero y empezar de nuevo en un lugar... ...muy, muy lejos de aquí. Sí o no vas a comprar pescado. El harén que tiene descuento. ¡Ah, ahí estás! Me preguntaba dónde te habías metido. Buenos días, mi salva. Mogens. Ven, campeón. Te guardé lo mejor para el final. Hogar. Dulce hogar. ¿Pero qué? ¡Envía eso, cartero! No, espera. Eso estuvo muy... ¡Vete a tu pueblo, soquete! Ah, sí. Pues si yo soy un soquete, tú eres un... 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 ¡Ay, ya estás muy lejos! Ya te fuiste. Bueno, tienes una luz natural muy linda, detalles rústicos, ventilación y vista panorámica. Perfecto para amantes de los animales. ¡Disfrútalo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Esto es un error! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¿Mi papá te mandó a hacer esto? Muy buena. ¡Ja, ja! Caí redondito. Bueno, ya basta, ¿sí? Llévame a mi casa de verdad. Quiero un baño caliente y el menú de cenas. A ver, déjame explicarte. Ah, eres el cartero de Smearnsburg que está en una isla apartada del mundo, vecinos helados, distantes, iracundos y violentos. Y ahora esta es tu casa. ¿Ya estás entendiendo la idea? ¡Vamos! ¡Fá! ¡Fá! Y ya está.